Llega una de las películas del año, la que para mucha gente, incluido el jurado de Cannes, es la mejor película del año. Llega a los cines Anora, la nueva película de Sean Baker. Una película en la que Mickey Madison, a la que yo guardo un cariño infinito desde la serie aquella de la madre... Ah, ¿con Pamela Adlon? Sí. Better Things. Better Things. Ah, Mickey Madison es una de las hijas. Es la hija mayor de Better Things. Ah, vale, vale, ok. Y luego salió en Eras una vez en Hollywood, donde han salido todas las actrices que ahora lo están petando un montón, porque lo de la sustancia también déjalo solo. O sea, realmente no sé qué ha pasado con Eras una vez en Hollywood, pero es el año de su reparto, que no de su director, pero eso es otro tema. En fin, Mickey Madison está en Anora, la película ganadora de La Palma de Cannes, la nueva película de Unchon Baker, que ya lo hablábamos tú y yo la semana pasada en la escena post-créditos del capítulo, no es un tipo que sea santo de nuestra devoción. Y es importante que digamos esto a la hora de, al menos en mi caso, defender la película que voy a defender ahora. Porque hay mucha gente excesivamente emocionada con Anora, pero es gente que está emocionada con todo lo que haga Sean Baker. Y Sean Baker, pues a mí no me acaba de entrar. Lo he intentado varias veces, he visto, Tangerines ni la pude acabar de ver. Literalmente me fui del cine y es una cosa que odio hacer, pero es que no podía más. Florida Project, no supe verle lo que todo el mundo le vio. No sé si llegó a ganar el Oscar a la mejor película de esa peli. No sé si llegó ahí, pero por lo menos estaba nominada a todas las cosas. Y la siguiente ya ni la vi, que creo que tú sí que la viste y me dijiste, huye de esto como si no tuvieras... Uy, sí, no me gustó ni un poco. Pero a la gente sí, ¿eh? Exacto. Entonces, es importante que hagamos este disclaimer. No estamos en la movida Sean Baker para decir que Anora me ha flipado. Me ha flipado teniendo en cuenta que... Eres bakerista, ¿eh? Lo sabes. ¿Eh? Eres bakerista, ¿eh? Ahora soy bakerista. Ahora soy bakery. Sí, sí. Bruce Baker. No quemes, no quemes combinados. Me ha flipado. No me ha flipado, creo, tanto como para darle la palma de oro. También es verdad que no sé exactamente cuáles eran sus rivales, pero no me parece que sea una película tan impactante. O quizá justamente es que iba con el hype demasiado elevado. Le encuentro ciertos problemas que ahora detallaré, pero a la postre es una pasada de peli. La cosa va de una trabajadora sexual que conoce... Bueno, hay una de las noches, aparece por ahí un cliente, este que vemos en la foto, que es el actor Mark Edelstein, que creo que debe de ser ruso, de orígenes rusas. Es un chaval joven de origen ruso que aparece en este lugar de labdances y cosas de estas y, pues, al final acaba montando unos pretty womans, básicamente. Le dice a Mickey Madison que vaya con él a pasar más tiempo y tal y cual. Y entonces empieza a establecerse una relación que sube a una velocidad loquísima. Y ahí está la primera gracia de la peli, que es una peli basada en el exceso, en el extremo ya a nivel argumental. Bueno, ya de punto de partida los personajes no son los habituales en una comedia romántica. Ya digo, ella es trabajadora sexual y él es un niño ruso multimillonario cuyo dinero no sabemos muy bien de dónde viene y que vive en una mansión infinita y no sé cuántos. Se enamoran de cero a cien en un segundo, viven una vida loquísima, toda llena de excesos y tal. Es un pretty woman multiplicado por 27 y habiendo pasado por las pistas de los DJs del Perqué y tal. Lo que tiene es mucho Sean Baker. ¿Qué tiene Sean Baker? Pues un cine excesivo en lo... digamos en lo histriónico. Es una película que se dispara, cada dos por tres se están gritando los unos a los otros, los planos son súper cortos, es súper rápido. De golpe y porrazo se generan unas escenas en las que acabas agotado, en las que todo el mundo está insultándose y gritándose y no sabes muy bien dónde van a ir a parar. Esto pasaba sobre todo muchísimo en la película Tangerines, que no sé si se llegó a llamar aquí mandarinas o algo así, pero bueno. Yo creo que no. No, ¿verdad? Que era una película muy pequeñita, con esta creo que todo el reparto era amateur y había un punto de decir, bueno, es que me duele la cabeza ya. Pues juega esta carta una vez más en Anora, pero esta vez ya la juega con mucho más conocimiento del medio a sus espaldas. Creo que es una película que sabe perfectamente las cartas que juega y por ello se obra el milagro, por ello... bueno, milagro, por ello se obra la gracia. Creo que esta película sí sabe calcular... sí se sabe estar. Es decir, juega ese exceso, busca tu complicidad de alguna manera para llevarte al extremo y agotarte, pero lo hace utilizando ciertas estrategias que te tengan siempre enganchado. No es el extremo por el extremo, es el extremo en busca de pillarte al traspié. Y me explico, sin revelar nada, porque es una peli que... el argumento ya veis, es súper básico. O sea, la chica esta que se enamora de este chico, desconocido, joven, multimillonario, que no trabaja, tú como espectador te pones ahí todas las red flags que quieras y toda la película, que son ciento treinta y pico minutos, estás con estas red flags y estás como uyuyuy. La película se ha presentado en algunos festivales de cine fantástico y demás. Es decir, hay muchas pistas de que las cosas no pueden ser tan de color de rosa como tú te puedes imaginar. Sin embargo, Sean Baker también es consciente de esto y se adelanta a ti todo el rato. Entonces, no estoy diciendo que tengas razón o no, que tú ahora, tanto tú, Xavi, como vosotros, los que estáis por ahí, os estéis haciendo unas ideas. No os diré si tenéis razón o no, sí os diré que la peli es consciente de todas las ideas que os podáis estar haciendo con esta sinopsis. Y por eso, creo que es una peli que te mantiene atrapado en todo momento. Acabas agotado igual. Es una peli que realmente sales sudando de ella. Y empieza de una manera y tarda muy, ya digo, de una manera pues como muy juguetona. Y además está muy pasada de roscas también en lo explícito. Es una peli súper sexual y súper erótica y súper festiva y con un montón de alcohol y droga y sexo. O sea, luego de repente es una especie de, yo qué sé, hay momentos que me recordaba a Hawke Noche de Scorsese, pero otra vez multiplicado por 27 como mínimo. Pero insisto, creo que detrás de todo ello hay un plan maestro de Baker que creo que lo sabe llevar a buen puerto hasta realmente su última consecuencia. Entonces, ¿por qué digo que pese a todo no me parece la mejor película del año, la palma de oro y tal y cual? No sé, a lo mejor sí que gana el Oscar a la mejor película. Porque yo tenía algún, me fueron generando, o se me fueron generando algunos problemas. Algunos problemas que creo que no entran en los planes de Sean Baker y que son los típicos problemas que a la postre ocurren. Y no quiero que nos apuntemos ninguna medalla ni nada, pero sí que es verdad que al final zapatero a tus zapatos. Entonces, al final, Sean Baker no sé hasta qué punto se pasa de frenada con ciertas descripciones, con ciertas banalizaciones. El tema del sexo apuesta por tocarlo muy abiertamente y Mikey Madison y Mark Edelstein, no sé por qué sigo repitiendo, se entregan hasta la última consecuencia realmente. No sé hasta qué punto era tan necesario. Entonces, estas cosas a veces creo que caen en lo peligroso al margen de lo que busca la película. Es complicado porque no quiero pasarme de spoiler, pero creo que, sobre todo tú, Xavi, creo que sabes por dónde voy. No llega a los niveles de otras películas de las que ya hemos hablado por aquí, como Strange Darling o como Poor Things. No creo que llegue a esos niveles, pero sí que hay unos momentos de decir, bueno, espérate, vale, al final es el típico ruso millonario, pero el hecho de que estés mostrando al típico ruso millonario no debería ya ser un problema. Lo mismo extrapolado a la trabajadora sexual, vale, es una trabajadora sexual tal y cual. Ya, pero sigue siendo eso lo que estamos viendo en pantalla y muchas veces hay lugares comunes que creo que sobran. Pero bueno, esta es mi opinión. Lo cierto es que es una película ultra divertida, súper bien hecha. No sé, es una experiencia única, es una experiencia que hay que vivir en pantalla grande para no desviar la mirada. Y creo que sí, que esta vez sí, que esta vez Sean Baker por fin me ha convencido.